Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal de Oligueler y La Maña. En esta ocasión andamos en Jalapa, Veracruz. Pues estamos presentándole una serie de videos de esta visita aquí a esta hermosa ciudad veracruzana. Y pues le estamos mostrando el Hotel Misión del Sol Veracruz, Jalapa, Veracruz, para ser más precisos. Con una hermosísima vista, ¿eh? Como no tienen idea, vale la pena venir muy bien aquí a este hotel. Está padrísimo. Nos dijeron que iba a estar agradable el clima, un poquito nublado, como ya se puede ver allá al fondo. Es la colita del car del huracán que anda dando un poquito de lata por ahí. Ya tenemos noticias de que anda cerca ya de Mérida. Perdón. Y pues bueno, nosotros aquí disfrutando de esta vista. Y vale la pena venir, vale la pena disfrutar aquí a este hotel Misión del Sol. Cuando gusten, vengan. Más o menos son como $2,000 pesos por dos noches. $2,000 pesos por dos noches es lo que nos está ofreciendo el hotel. Más esta espectacular vista. Que no tienen idea, ¿eh? Corre una brisa, un aire padrísimo. Vamos a meterlos más por acá. Pueden goglearlo, pueden checar este hotel. Son como $90 dólares más o menos. $90 dólares americanos, lo que cuesta por dos noches. Bueno, pues espero que disfruten. Espero que les guste el video. Espero que les guste el hotel. Ahí estoy. Y por ahí va a haber más filmes. Algunos pares filmes de recorridos por acá, por Jalapa. Todos los de Jalapa, repórtense. Todos los que sean jalapenses, si es de ser gentilicio. Repórtense. Digan, yo soy de Jalapa. Yo viví. Yo crecí. Yo nací aquí en Jalapa. Yo soy de ahí. O sigo viviendo acá. Y por acá estaremos en contacto. Ojalá tengamos este... Sí hemos tenido por ahí, ahorita que recuerdo. Sí hemos tenido por ahí suscriptores de aquí de Jalapa. Pues les saludamos mucho a estas tierras veracruzanas de parte de... Y bueno, pues, como dice la moña. Si no hay nada más que decir por el momento, porque se está yendo el sol. Nos vemos en un próximo video. Y que sigan disfrutando de nuestro contenido. Va que va. Al rato les salgo el filme de la parte del restaurante. Está ahí abajo. Tiene un vitral padrísimo. Ahí les voy a hacer un filme. Si no es hoy es mañana, que haya un poquito más de... De sol. Para que salga perfecto el video. Bueno, aquí haciendo el recorrido, caminando. Está bien porque... Le venté casi cinco horas de tierras morelenses. Manejando y siglando tuyido de las patas. Y por lo menos esto me ayuda a... A desentullirme un poquito. De estilo colonial. A ver, vamos a echarle a la vista acá. ¿Eh? Está chido el hotel. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la aventuras? Bueno, estoy emocionado, ¿eh? Porque andamos aquí en Jalapa, Veracruz. Bueno, como dice la moña. Si no hay nada más que decir por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¿Sale? Y bye bye.